Y bueno, en Chile ya sabemos, en el caso de los mapuches, estamos cerca del millón. Y el dominio de las lenguas ha ido también decayendo. En ese sentido, digamos, las poblaciones, en el caso de Mapuche, solamente un 17% aproximadamente, hay un dominio de las lenguas. Pero en los otros pueblos hay un dominio mucho menor, digamos, el 2%. Y en algunos casos ya están extinguiéndose. Hay datos que son bastante nefastos, que hablan que todos los días muere una lengua. Y eso significa una pérdida irrecuperable de una riqueza intangible que tenemos la humanidad. Cuando muere una lengua, se muere un mundo. Es una forma de mirar el mundo. O sea, es una riqueza tremenda que la humanidad se pierde. Y en ese sentido, yo creo que el impacto fundamentalmente hacia las sociedades indígenas, que pierde las lenguas, yo creo que es una situación bastante desgarradora. Y una situación también en que la lengua, siendo un elemento vital o con mucha fuerza dentro del tema identitario, de movilizar el concepto, de entender el mundo, hacer ritualidad, yo creo que eso impacta de una manera bastante dramática. Es bastante destructivo que se pierda una lengua al interior de un pueblo indígena. Y para la sociedad en general, también, digamos, que se priva a una sociedad de poder entender, de poder tener un elemento, tener una dinámica, un espacio, para poder entender el mundo también desde una perspectiva distinta a la cual uno accede. O sea, el mundo se restringe. Mira, hoy en día yo creo que ha sido bastante tibio el avance en las escuelas. Todavía no hay un empoderamiento de estos temas. Estos temas son muy marginales todavía al interior de los gobiernos. Nos situamos en Chile. El Estado todavía no ha tomado cartas en el asunto de una manera seria, responsable. Lo que uno esperaría es que el Estado se haga responsable de esta situación porque de una u otra manera fue el Estado quien generó una pérdida también en sus políticas educativas, una situación agresiva contra las lenguas indígenas y generó una forma de genocidio en planos lingüísticos. El trabajar en una lengua indígena implica también entrar en lógicas culturales, entrar en, como decíamos ahí, en principios que son propios, que ordenan la vida mapuche, porque la lengua también puede ser solo un instrumento para un proceso colonial, para un proceso también de integracionista. ¿Te fijas? O sea, no se puede usar la lengua, por ejemplo, o se usa generalmente la lengua para la evangelización, se usa la lengua para traducir el código civil, se está usando la lengua para un sinfín de situaciones que no son de la lógica mapuche o la lógica indígena, sino son de la sociedad mayoritaria. Entonces, el fondo sería, la lengua también es un elemento peligroso que se puede usar como un elemento para la dominación, para continuar la explotación hacia una sociedad. La idea es que la lengua pueda también emerger desde sus propias formas, desde sus propios principios epistémicos, para que también pueda instalarse con fuerza, con propiedad. Y eso implica también trabajar la lógica propia de los pueblos que hablan esas lenguas. Porque, como decíamos, el español tiene una raíz lingüística bastante distinta a las lenguas indígenas que en América. Porque, en el fondo, las lenguas portan conocimiento, portan también cosmovisiones, visiones de mundo. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar, digamos, a puntos neurálgicos de profundidad de los pueblos que puedan expresarse a través de las lenguas. Y no solamente mostrar situaciones superficiales de la cultura a través de la lengua, que también se puede caer en ese riesgo. Bueno, nosotros generamos un proceso participativo, consultivo a las familias de distintos territorios del pueblo mapuche. Y los principios que nosotros pudimos ordenar ahí están, primeramente, la lengua. O sea, la enseñanza de la lengua para la gente, para la familia, es vital. Es urgente. Es una cosa que toda la gente es transversal en los territorios. Todo el mundo quiere que la lengua se enseñe. En segundo lugar está el tema que tiene que ver con los componentes sociofilosóficos de los pueblos. El tema como visional. El tema de los valores. El tema de la espiritualidad. En tercer lugar, ahí también está el tema, la importancia de poder enseñar nuestra visión de la historia. La visión de los mapuches. La visión de cómo ha sido, digamos, el proceso de despojo. El proceso que hemos vivido constantemente. Primera con la sociedad incaica. El proceso después con los españoles. Finalmente con los chilenos. Y actualmente también con colonos y otras entidades transnacionales que han llegado también a ser un proceso ahí de aniquilamiento de los pocos recursos naturales que van quedando en manos de los mapuches. Y así, en otro sentido, está también el tema del consejo, el tema de prácticas culturales como el deporte, como los cantos, el baile, el arte y las comidas. Son también algunos de los puntos que la gente rescata, que deben ser enseñados, deben ser parte de un contenido curricular que se estaría trabajando o proponiendo.